Lo malo de las fiestas es eso. ¿Qué cosa? El no estar invitado. Bueno, puede haber fiestas a las que uno no quiera asistir. Sí, pero siempre es mejor decir no gracias que no ser invitado. Es verdad. El siguiente episodio es la idea de romance que tenían los habitantes de la cueva de Altamira. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre. Estamos o no estamos invitados a la posada de Washington. Por favor, quiero ver. Necesitamos la lista totalmente. Queremos ir a la posada de Washington. En tiempos de posadas, Joe Biden dijo, voy a hacer una posada. Dijo, vengan, vengan. Amigos, vengan. Vengan los que quieran. Los que quieran, dijeron todos. No, bueno, momento. Los que quieran, no. Voy a dar la lista de invitados. Esto será en Washington. Está haciendo, porque son dos días en realidad. Que no la haga pública, porque luego si no estoy en la lista... No, ya la hicimos pública. Ya la hicimos pública, pero después de todo, porque esto suscitó muchísimas críticas. Después de todo, Joe Biden lo que puede decir, es mi posada. A huevo. Totalmente. El gabacho en pleno. Así Washington dice, es nuestra posada. Invitamos a lo que queremos. Bueno, las fiestas siempre generan controversia. A quienes invitas o a quienes dejas afuera. Y bueno, así que en realidad esto se trata... Tiene otro nombre. Imaginen que hay pedos con un casamiento. Imaginen con esto. Imaginen la situación. Cómo organizamos las mesas. A quién sentamos con quién. Bueno, se meten estos pedos Joe Biden porque le gusta. Ajá. Pero bueno, se trata de... Porque no tiene nombre de posada. No dijo los invitó a la posada. Tiene otro nombre más así, protocolar. Cumbre por la Democracia. Ajá. Es una iniciativa virtual que reúne, está reuniendo en estos momentos a 110 países. Ah, es virtual. Es virtual, sí. Y no, imagínese la movilización. Estamos en plena cuarta ola. No sé qué pandemia global a la chingada. Pero bueno, ahí se ahorra todo el catering. Se ahorra todo el pedos. Yo hubiera invitado a algunos y les hubiera dicho, se les cayó la conexión para no quedar mal. Pero bueno, se ahorra todo el catering. Cada país tiene que poner su propio catering. Y llevar sus mantitas porque van a pernoctar, ¿no? Ah, a ver, claro. Así que bueno, van a debatir sobre los desafíos que plantea el autoritarismo, la mejor manera de combatir la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Más de uno ya empezó a gritar de qué autoridad tiene Washington para todo eso. Bueno, tranquilones, porque como les dijimos, es nuestra propia fiesta con sexos, servidoras y juegos de azar. Ante las críticas, son porque dice, Estados Unidos se pone así a dividir entre buenos y malos en el mundo. Amigos, ya hace tiempo que se dividió entre buenos y malos, depende el cristal con que se mire. Así que, dictaminaría a Estados Unidos qué es democracia y qué no. En fin, se pusieron todos a cavilar sobre esos asuntos, pero la fiesta va transcurriendo. Estamos en una pool party, en una posada. Invitados Brasil, Irak, Filipinas, están adentro. Bueno, Turquía, Rusia y Egipto, NEL. No recibieron invitación, obviamente, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudita, Honduras, Bangladesh, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Marruecos, China y Cuba. Los cubanos se quedaron esperando. Claro, claro, sí. Democracia, o sea. Democracia. A todo esto, a todo esto, China lanzó un comunicado en la previa que decía, la democracia que sí funciona. Y un largo así decálogo de por qué China sí era una democracia de Estados Unidos, una falsa democracia totalmente fallida a la verga. Bueno, Polonia y la República Democrática del Congo, sí. A ver, ¿quién invitó a la República Democrática? Porque la República Democrática del Congo tiene el nombre de República Democrática justamente para que no miren detrás del... Pero bueno, está invitada. Bolivia no. Sierra Leona tampoco. Por la conexión, básicamente. No será esto. Se va a complicar. Hungría, que es muy curioso el caso de Hungría, es único en su tipo. Hungría es miembro de la OTAN, o sea, socio codo a codo con Estados Unidos y Norteamérica. O sea, forma parte de la OTAN, la Alianza, el Atlántico, Norte, todo el pedo. Pero a la vez tiene a Orbán como presidente, que se cae a la derecha de la derecha de prácticamente un neofascismo institucional. Así que es de esos de que si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Así que decidieron invitarlo a pesar de ser socio de la OTAN. Claro, claro. Increíble. Venezuela no, pero sí. Sí, entiende la situación. Claro, porque no el gobierno chavista, pero sí la oposición representada, que ya casi no representa ni siquiera la oposición. Pero bueno, y Pakistán fue el único país que sí fue invitado y dijo, no, no quiero. No quiero. No, es un ataque de personalidad importante de parte de Pakistán. En fin, ahí estamos con la Pool Party, la posada washingtoniana que celebra a Joe Biden por la democracia. La Organización Mundial de la Salud nos dio seis meses de garantía. Seis meses. Firmada. Ya, ¿no? Seis meses, sí. Ajá. Estamos hablando de... La vacuna. La cobertura. Exacto. Comunicó que la inmunidad comprobada científicamente de la vacuna contra la COVID-19, no importa la marca, o la marca que venimos manejando, dura seis meses. Seis meses. Es lo que le podemos dar así como seis meses. Recordemos que la vacuna no impide que tú te puedas contagiar del coronavirus, ¿no? Claro, claro. Dice seis meses, estamos bien, dijo Kate O'Brien en una conferencia de prensa. Todos medio desilusionados porque dijeron, pero qué pedo, cada seis meses. Sí, que sí. Y ya estábamos bastante enojados porque dijimos, ¿todos los años va a ser así? Claro. No, dijo, todos los años no, cada seis meses. Dos veces por año y con los reportes y a la chingada. A los treinta o a los tres meses adquiere el power. A los tres meses empieza como que el power. Y baja. Y empieza a declarar. Sí, sí, así es. Estamos así en un ritmo mundial. Tercer informe de gobierno en la Ciudad de México. Sí que sí. Habló Claudia Sheibam. Ajá. Va a terminar de arreglar la línea 12. Sí, señor. Va a revisar todas las demás líneas. Todas. Va a aumentar la seguridad de los microbuseros, básicamente la gente que viaja en el transporte público entre Ciudad de México y el Edomés. Ajá, está complicada, sí. Y va a gastar con prudencia en la próxima etapa de gestión. ¿Y eso por qué? No tengo idea. Está raro. O gastaron imprudentemente. Sí, porque hay que aclarar con prudencia en la próxima. Me tengo que limitar porque estoy como loca. No sé. Bueno. Además no sé lo que es prudencia para algunos. Claro, claro. A otros le cruzan la calle por mitad de manzana, así que no sé. Sí, hay que definirlo eso. En Argentina hubo una denuncia. Ajá. Grave. Sí. La Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Sí. Le robaron dos camisetas firmadas por Diego Maradona. No manches. Sí. A ver, ¿en qué situación se dio eso? Maradona firmando autógrafos por lo que dice. Bueno, entrega dos camisetas firmadas de Diego Armando Maradona. Sí que sí. Y post-morte, imagínense el valor que tiene eso. No manches, claro. Es un valor importante. ¿Cómo se robaron? Y no estaban muy custodiadas, evidentemente. Hay un video de registro como los cacos en cuestión huyen con el botín de la sede central de la organización en Buenos Aires, en el centro capitalino. Y, bueno, ahora la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es mucho más que las Madres de Plaza de Mayo fundadoras y todas esas líneas que se fue dividiendo a partir de los últimos gobiernos, tiene, bueno, la asociación forma parte de la universidad, la Universidad Madre de Plaza de Mayo y demás. O sea, es un gran, ¿ah? Dice, pide, por favor, ayuda a la ciudadanía para encontrarlas, encontrar las camisetas firmadas. Es decir, que si las ven rematadas por internet, avisen. Claro. Más o menos es lo único que se puede hacer con respecto. México, damas y caballeros, es el segundo país con más periodistas asesinados en lo que va del 2021. Qué mal. Sí, qué mal, lógicamente. Y todos fuimos rápidamente el segundo. ¿Cuál es el primero? Ajá. Porque México es tan así como cabrona. Bueno, Afganistán, amigo. Chalo. Y sí, era una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, así que, damas y caballeros, hoy es la quincua, milécima, centésima, quincuagésima emisión de En Caso de que el mundo se desintegue. Mi nombre es El Pirate, estoy junto a mi amigo el señor Ladartija. Y continuamos con los cumpleaños. Diciembre, evidentemente, es un mes de festividades y celebraciones. Totalmente. Atención, banda, que el domingo comienza la Lupe Reyes. La Lupe Reyes, es verdad, ya estamos entrando casi en la Lupe Reyes. Bueno, luego le haría un anuncio al respecto de la Lupe Reyes. Bien, 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 bien. Atención, todos estén atentos al anuncio de la Lupe Reyes. Sí, sí, sí. ¿Es un anuncio en caso? No, básicamente es para la raza de Ciudad de México que tenga las consecuencias. Bueno, pero hoy es un día para escuchar Plasivo y desearle un muy feliz cumpleaños a Molko. No mames. No el gatito, Molko, el cantante de Plasivo. Perfecto, perfecto. También le podemos, no sabemos qué día cumple Molko el gatito. Imaginamos que celebraremos el cumpleaños hoy también. Brian Molko, de él está hablando, el cantante de Plasivo. Brian Molko. Nació el 10 de diciembre del 72 en Bruselas, Bélgica. Bien, bien. Hijo de un importantísimo banquero internacional. Por lo que pasó su infancia viviendo en distintos países como Liberia o el Líbano. Hasta que se establecieron en Luxemburgo. Chale. Ajá. O sea que problemas con me quiero comprar una guitarra. No tenía ni. Quiero un amplificador. No, podía dedicarse a no hacer nada durante toda su vida. Qué bien, qué bien. Mucho barro, mucho, mucho, mucho. A los 11 años comenzó a participar en las actividades de teatro de la escuela. A los 14 años se separaron sus padres y aparentemente eso lo sufrió un chingo. Caos total. Sí, sí, sí. Divorcio. Sí, porque aparte, bueno, separación, novio más a su hermano. Sí, plena adolescencia, ¿no? 14 años. Sí, sí, sí. Así que eso como que lo marcó mucho. Pero siempre se describió como perteneciente al grupo de los perdedores. No por falta de dinero. Quiero perder como tú, güey. Sí, bueno. Pero hay otras cosas en la cabeza aparte del dinero. Pero por el dinero, no. No era. No, y tampoco por el éxito. Podía de casa no hacer nada. Por la belleza. Póngale. Actuando no era para nada bueno. Hasta ese momento él quería ser actor. Y no, no, era. La verdad que no. Un muchacho solitario, fan de Dick Kennedy y Sonic You Out. No manches. Banda que lo inspiró, esta Sonic You Out, a tocar guitarra. Fue la que, con la que se decidió a ser guitarrista. Ajá, mire usted. A los 18 años se va a Londres con su guitarra, su bisexualidad y un chingo de cosas para decirle al mundo. Sí, convengamos que Luxemburgo no era un lugar donde uno se puede desarrollar mucho como rocker. No, en Londres sí. Sí que sí. La verdad es que es un gran, gran, gran artista. No fue vanguardia realmente. Hay muchos que lo describen como el comienzo de algo que, la verdad... Un nuevo David Bowie o algo así. No, en realidad. No lo fue. Apadrinado por David Bowie. Sí, claro, sí, 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 sí. Apadrinado por muchos porque realmente cayó en un momento donde se necesitaba un nuevo artista. Sí. Y Brian tiene mucho para decir. Ahora también se necesita. Sí. Y te necesitamos a ti, Brian. No fue revolución. Y había habido muchos cantantes súper exitosos y no tan exitosos con aspecto andrógino. Ah, sí. Y que se declararon bisexuales en Londres desde la década del 70. Sí, más allá. De hecho, había una época donde había que declararse seas o no, había que declararse bisexual y había que tener un aspecto andrógino. Total. Este, el primer disco de Plasivo es del 1996, o sea, mucho tiempo después. Pero la verdad es que es un artista increíble. Tiene y tenía y tiene mucho para decirle al mundo. Para mí es el cantante de rock de la actualidad con una bellísima personalidad, súper original y extremadamente interesante. A pesar de los bigotes actuales, Brian, Molko, que, no sé, son debatibles, pero no vamos a debatir sobre tu aspecto físico. No, no, no. Pero los bigotes esos, no sé, no sé. Pero bueno, qué sé yo. En fin. Tiene ocho discos Plasivo, así que hay un chingo de material para escuchar y disfrutar. Realmente es una banda que se disfruta un chingo. Ya lo creo. Así que el respeto, sobre todo, bueno, nosotros la disfrutamos un chingo. Sí, que sí. La disfruta mucho Manuel Oblonga, que le mandamos un abrazo a un fan de esa banda y a mucha gente. Mucha, mucha más. De ser esa radioactiva. Claro que sí. Que, bueno, no vamos a nombrar la lista. La morra. La morra. Imagínense, super fan que bautizamos al gato Molko. Imagínense usted la situación. Pero bueno, así que respecto a Plasivo, sacaron un EP hace muy poco. Nosotros los veníamos fustigando porque decíamos, vagos, no hacen nada, prometen y no cumplen. ¿Cuándo van a sacar algo? Bueno, al final este año han cumplido con un EP, con dos canciones, Beautiful James y Surround by Spice. Este último tiene video, es como de cámara testigo de un ensayo. Bonito video. Está muy bueno, está muy bueno. Es como cámara testigo un poco más transformado, pero está muy bueno. Artísticamente bien desarrollado. Sí, 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 está chingón. Podemos decir quizás cuáles son nuestros álbumes favoritos o elegir un álbum. Sí, acerquemos nuestros álbumes fab total. Para usted, ¿cuál es? Y yo voy a ir con Sleeping With Ghost, es año 2003. Este álbum tiene rolas como These Pictures, The Beaver Nind, el amargo final, genial. Bellísimo álbum. Special Needs, es un gran álbum de Plasivo como para acercarse a la obra de Plasivo. Yo voy a ir con Without Your Massing. Sin ti no soy nada. Del 98. También un hermoso álbum que tiene Pure Morning. El video es hiper recomendable, ya es creo que el video histórico de Plasivo. Sí, 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 un gran video. También vean, si no lo han visto, a lo mejor ya lo vieron y no lo recuerdan. Y dicen, ay sí, el video, videazo de Pure Morning de Plasivo. Y bueno, y el bellísimo, hermosísimo, lento, Burger Queen. Burger Queen, que tiene que ver justamente con su etapa Luxemburgo. Porque es Luxemburg Queen, ¿no? Así que sí, buenísima rola también. Bueno, hay también un excelente álbum de covers. Sí, claro. Fervorosamente recomendamos Where In My Mind de Pixies, hecho por Plasivo. Alcanza otros niveles. Y 20th Century Boy de T-Rex. Sí que sí. Nada, otro pedo ha llornado completamente con un sonido fabuloso que uno lo ve y dice, suena exactamente igual algo cuando compara, le ha sumado una potencia y una calidad Plasivo a esa rola tremenda. Genial. Pero bueno, Lagarto, hablábamos de cumpleaños, en este caso de Molco, de Plasivo, pero también del cumpleaños de la Virgen de Guadalupe. ¡Cumpleaños de la Lupe, wey! Sí que sí, wey. A ver, el domingo es la Lupe, 12 de diciembre. Sí. El año pasado no hubo nada. Claro, claro, claro. Porque tuvo todo... ¿Y este año sí? Este año sí, no hay misa No va a haber misa Y esquema de vacunación completo Así que feligreses de todas partes De la república que van llegando a Ciudad de México Ya desde hoy están llegando El protocolo para ingresar a la Basílica de Guadalupe, el 12 Es ese, vacunación completa Se la tiene que presentar a la Claudia Y a la Lupe No le pueden mentir A la Lupe, o sea, cabrón No entro igual No, yo ni me la di, pero la chingada La Lupe quiere vacunación completa Y no va a haber misa Así que entre hoy, justamente Y el 12 de diciembre, que es el domingo Se espera la llegada de casi 4 millones y medio De personas A lo que viene a ser toda la Esplanada Y toda la Basílica y así Así que bueno, damas y caballeros Tenemos Tengo una información Pero previamente vamos a presentar a toda la Nave María Y a Tijuana en su conjunto Comenzado por que enseña a base de los confines de espacio cósmico Es el Capitán Royas Vinilo Sí, sí, Capitán ¿Cómo estás, Capi? Muy bien, Capi ¿Estás perfecto? Plasivo o bien Plasivo o bien Ya para escuchar Plasivo Totalmente En homenaje de cumpleaños a Brian Molko Nos podría mandar un saludo Brian Molko, ¿no? Hay banda que mandó saludos Debe ser muy caro En caso de que el mundo se desintegre Recuerdo los Tectex Muñeco Sí, sí, sí Recuerdo el hijo del mascarado Este del Blue Demon Claro, sí Bueno, banda que no nos cobraba nada Claro, sí, sí, sí Hoy esto no estaría siendo posible Porque hay un sitio Desde hace relativamente bastante tiempo Ajá Que ofrece el servicio famoso Sí, que sí Que comercializan saludos Ajá Ya estaban cansados los famosos De que Oh, un saludo para no Ay, me grabas un saludo para bueno Ahora Todo chido Te lo grabo Pero se comercializa Ajá Con una especie de ¡SOMERCIAL! O algo así Póngale Y se lo envían, claro, por WhatsAppito Sí Puede ser para ti Claro Puede ser para tu empresa Claro, claro Puede ser para terceras personas O sea A ver Un besote, cariño, bello Desgraciado Sí Se puede aventar O un saludo para el güero De las taquerías, el güero Póngale Claro, claro Así como publicidad O un saludo Suegrita Desgraciada De parte de tu yerno El Moto Y así ¿De quién está hablando usted? De Laura Bosso O sea Evidentemente con tanta desgracia ¿Sabes cuánto sale un saludo De Laura Bosso? ¿Cuánto sale? 30 dólares Con 30 dólares Laura Bosso le dice ¡Qué pasa el desgraciado! ¿Con nombre y todo? Con nombre Sí, sí Y si no Tendría que ser Mavara Sí Brian Molko Me parece que es más caro Sí, Brian seguro Belinda es más caro Es todo más caro Me parece Laura Bosso Sí puede querer un saludo De Laura Bosso No manches, güey No mames Pero bueno, ahí está Tiene que ser la más Económica de todas Sí, inclusive para chistoretes Por ejemplo, no sé Y mucho se usa para eso Se acerca el cumpleaños Y a fin, jafío, jafí Yo le aventaría un saludo De Laura Bosso Que pase el oso desgraciado Un beso grande para él ¿No? Así que yo creo que Hay muchos personajes Que deben facturar más Por chiste Por chiste que por Sí, sí, güey Laura Bosso Usted es un chiste Sí, usted es un chiste Y ella dirá Sería un chiste Pero 30 dólares Saludos Claro, claro ¡Ja, ja, ja! ¡Súper Laura Bosso! Bueno, muy bien Damas y caballeros Un momento de presentar A la pregunta de la estrella De este programa de Radio Y hoy es la muda Sí, que sí, mudita Sí, nosotros estamos Comercializando Saludos de la muda Ajá Por 45 dólares Sí, sí, sí Y parece Parece que nadie dice nada Pero está su respiración ahí Sí, sí, claro Claro, claro Sí, sí, sí Damas y caballeros Es el momento de presentar Ahora al técnico Aguero se viajaron Ustedes al Mico Venga, Micorete Micorete Qué momento festivo Qué alegría Qué felicidad Sí, es viernes El cuerpo lo sabe Total Todos nos invitaron A la posada de Washington Feliz Estamos muy felices Qué más queremos Qué más podemos querer Totalmente En el programa de hoy Subimos una enorme montaña Recordamos Woodstock Descubrimos la religión De los que sí iban al cielo Andamos despotricando Nos ponemos a odiar clientes Y visitamos una tienda de discos Nada más para platicar Damas y caballeros Ajusten sus cinturones Esto se llama viernes Y es vertiginoso Camino hacia ningún lugar Allá vamos Aviso a la audiencia El siguiente programa Es generado bajo las normativas generales De un producto industrial Manipulando componentes Altamente sofisticados Piezas sumamente delicadas Y agentes químicos contaminantes Que pueden ser nocivos Si usted no pone voluntad En el cuidado de la pieza final Le solicitamos amablemente Que si no está capacitado Para afrontar semejante responsabilidad Haga el favor de irse al carajo Disimuladamente A efectos de no arruinar el resultado En caso de que el mundo se desintegre La resistencia existe ¿Cuántas veces nos habremos preguntado ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se lo ve? ¿Qué aspecto tiene? Si fuimos hechos a su imagen y semejanza ¿Por qué tan feo? ¿Cómo es el rostro de Dios? Para dilucidar todo eso Llega Sushi Rock de Calchaquí Santa Fe Argentina ¿Cómo estás Sushi Rock? Bueno, ha visto a Dios Ah, vio a Dios Ha visto a Dios Wow, qué bien Qué interesante Su carita toda preciosa Le vio su rostro Bien, tenemos un reportaje único Exclusivo Testimonios exclusivos Nunca antes Totalmente Escuchados ni vistos Sí, en realidad A ver Sí Ella dice ¿Alguna vez se han preguntado Cómo luce Dios? Pues Dios lo he visto Déjenles cuento A ver, ¿Cómo será? Como el Cristo de Franco Zeffirelli Como el Jesucristo de Superstar Como el de Mel Gibson Un momento Pero ahí estaríamos con Jesucristo Que viene a ser la encarnación Claro, no Dios De Dios No Dios así Ajá Esa simbología amazónica De un ojo en un triángulo Como en el billete de dólar Ajá Será un ser como el señor Brown Saliendo del bosque Tranquilamente Maradona de 1986 Claro Tendrá ese aspecto Con el que es representado Siempre por la elite dominante En determinado momento histórico Es decir Güero, barbado Estéticamente Neorromántico Neoclásico Grecorromano Es chino Es negro Es sambo Es criollo Vikingo Todo al mismo tiempo Es hombre, mujer, homosexual Republicano, demócrata Nahual, animal, energía Todo, nada Una rata Como en South Park Totalmente En aquel capítulo Mientras no sea Donald Trump Puede ser Donald Trump Póngale Puede ser uno más Sí O puede ser Bill Gates La imagen que tenemos nosotros La iconografía nos muestra a un señor muy anciano Aunque atractivo De barba cana Cabello sedoso También tenemos la versión de un tipo Frente a una mega pantalla infinita Como el arquitecto de Matrix A huevo Ese es Dios Claro, sí que sí Puede ser un programador gordo Con acné Sin amor Frustrado Odiando al mundo En un edificio rentado En Vallecas Debería ser así A ver Infinidad de imágenes Sí Iconografía para representar El fin de cuentas Al niño elefante Todos lo sabemos Pero bueno Más allá de todo esto Sushi Rock lo ha visto Y aprovechando que lo ha visto Vamos al testimonio Hace unos días He soñado con Dios Y lo conocí en persona Así Ted to Ted Meet God Sí Resulta que Al parecer Yo había muerto O algo así O estaba en los trámites O la luz Al final del Túnel Y así Y emprendí mi viaje Al paraíso Muy tranquila Y muy campante Y para llegar a tal lugar Tenía que escalar Una pinche montaña Bien empinada Los sacrificios Como para lavar el pecado No sé Algo así No sé si era algo Castigo Pero bueno Solo para mí O qué O era parte del trámite Pero tenía que escalar Solo con mis manitas Ah Ni siquiera guantes De agarre Bueno No usaba ningún tipo De equipo de alpinismo Ni nada de eso Solo con las manitas Solo con las manitas De rodillas Medias y así escalando Claro Sacrificio Claro Cualquiera hubiera pensado Que para ir al cielo Uno iría flotando Totalmente O que alguien Así que bueno En fin Luego de mucho esfuerzo Escalando y escalando Empiezo a ver La cima Empiezo a ver El final del túnel Vendría a ser Subo Con suma dificultad Ya todo el maquillaje Corre ya La estética Se me da Los pelos Bueno Pero al fin Estoy llegando Estoy llegando Cuando empiezo a ver O sea Actualizado El paraíso El paraíso No podía ser No podía ser ajeno A las leyes De sonrisa Claro Pero se los veía Todos muy 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 felices Entonces yo como medio nueva No era para qué juzgarlo Bueno subo un poco más Y ya estoy arriba Pisando suelo firme Y ya un poco más armada Digamos La espina dorsal Bien erguida Y así Miro hacia adelante Un grupo de personas Que estaba muy cerca a mí Y ahí estaba Él Lo digo con mayúscula Ahí estaba Él Sí Veo entre ellos Al mismísimo Dios todopoderoso En persona Chale Sí Estaba rodeado de gente Mayormente Mujeres Ah mire Mirá Hay un video Sí claro Del vato este inglés Sí Robin Williams Sí ¿No? Donde están todas Es como una secta Exacto Donde eres una especie De elegido Ajá Y están todas las mujeres Embarazadas Que lo rodean Bellas modelos Y él es Dios Claro Bueno una situación así Es bastante parecido Creo que William En ese caso No sé si es Dios O es como el El gerente De una secta ¿No? Como el enviado Como el encargado Ajá Pero un poco Dios Sí Y bueno Y entonces La cuestión es que Era Estaba ahí Y su aspecto era Rubio Güero 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 Ajá Con unos ojos celestes Que te cagas O sea un modelo De Calvin Klein Al final Dios Es una estrella pop Sí A huevos Es una estrella pop Era un popstar Absoluta Algo como un No sé Como un piloto De Fórmula 1 Noruego Claro O danés Ajá O algo así Muy muy flacucho Delgado Estrella pop Fibroso Musculoso Europea Y europea Sí Teniendo Nórdica Pero aquí tenemos Acá hay un detalle Por ahora nada nos sorprende Porque digo No realmente La cultura occidental Anglosajona Ajá Nos dijo que Dios Es así Ajá Bueno también se acerca A un californiano ¿No? Bueno esto Un poco pasado de lance Igual este Dios Está como modelazo O sea si iba al registro Teníamos que firmar Una película Decían No pasó de verga No 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 Realmente está para otra cosa Bajémosle un poquito Porque ni para DC Comics Ni para Marvel Está Ni para Claro No está ni para el Capitán América O sea se pasó Se pasó Pero bueno era Dios Claro Así es Dios Sí Y bueno Pero en este caso Hay un detallazo Ajá Cabello corto Cabello corto Cabello corto Ah mire mire Porque Dios Nos hace con un cabello largo Porque está ocupado En otros asuntos Mucho más una estrella pop Super coafer así Con un delineado perfecto Sí que sí Todo el cabello corto Bien peinado Como si fuera la oficina Ajá claro Una especie de yuppie O algo así Vestido con la ropa Más común que pueda existir En el planeta Ah mire mire Pero así Una playera Una ajustada Unos pantalones Ajá Su piel pálida pálida Se lo veía Viene a ser como un DJ también Un DJ Un DJ francés Póngale Y bueno Muy tranquilo Muy tranquilo Y Dios esperaba Un Dios cocainómano Todo sacado No nos da A ver tú pa'l cielo El infierno Dije al infierno No vamos Hagamos todos Vamos la nube Y que usas es al revés Y el diablo está Super tranquilo Muy pacífica El diablo es legalized Totalmente Unos dreadlocks El diablo Y dice Ah pasa nada Entrale carnal Ya está todo pago Por toda la eternidad Pero bueno Así el pedo Con este Dios Totalmente Me mira Mirándonos Como A ver Y me lo confiesa Señoras y señores Dios Es mormón Lo dijo Así que sí Sigue el libro De Joseph Smith A la verga Un residente De Salt Lake City Cualquiera Es Dios Los mormones Estarán escuchando esto Y dirán Lo sabía A huevo A huevo ¿Por qué usted soñó eso? Porque Yo no soy mormona No No soy mormona Pero dije Tendría que haber sido mormona Para tener una llegada más Entonces es americano Es Totalmente americano Totalmente americano No soy totalmente Europa Es de Salt Lake Sí, sí Lo ignora totalmente Dice Ah el viejo continente Es un museo Es un museo vivo Me vale mucha madre Pero ahí está el Vaticano La chingada No el Vaticano Es una asistencia burocrática La neta Salt Lake City Es Joseph Smith Su libro Y soy mormón Me lo quedé Esto nos explica El cabello muy corto Claro Esto explica todo Y por qué estaba vestido Así como De visita de domingo Me lo quedé viendo sorprendida Como diciendo Ah Dios Mira tú Sí Y él Hacía así con la cabeza Como diciendo Fíjate no Qué cosa curiosa Y aquí era algo Que yo realmente No me esperaba Y un poco desilusionada La verdad Porque uno siempre Se imaginó Un dios barbudo Grandote Anciano Con aspecto Un tanto rudo Esto cambia todo Bueno después de unos minutos De estar ahí Me fui Creo que volví Por donde vine Y no estoy segura De cómo bajé Esa montaña tan empinada Si recuerdo muy bien La desilusión amigos Desilusionada de Dios Totalmente Porque bueno Cuenta que al fin Y al cabo La verdad Para mí no era gran cosa Les quería decir Porque si bueno Ni un dios omnipotente Ni el cielo Nada Era como un gran picnic Mormón no era gran cosa Era un gran picnic mormón Al fin de cuentas Los quiero mucho Abrazos Deliciosas galletas Y nada más No probó galletas Sushi Rock Hubiera pedido A lo mejor hay que pedir La próxima que se vayan Al cielo de los mormones Pidan galletas Pidan galletas En caso de que el mundo se desintegre Llega a usted Gracias al aporte desinteresado De la unión desintegrada De dragones dorados Gracias a ellos Este programa Continúa al aire Y mantiene un alto nivel De libertad expresiva E impide que nos digan Lo que debemos decir Permitiendo que en este espacio Se diga lo que se quiera decir Bueno Si no quedó muy claro Lo digo más fácil Este espacio Se mantiene con el aporte De los suscriptores Gracias Dragones dorados Estimada audiencia Este es el estado actual Y pronóstico del tiempo Extendido Para este fin de semana Desplegamos los mapas satelitales Para ver el estado actual Y pronóstico del tiempo Extendido para este fin de semana Sobre todo las plataformas En el noreste de los estados Euclid, San Luis Chicago, Detroit Y vecinos Tendrán este lunes Lluvias sorpresivas Están avisados Fuertes lluvias Atención El sábado Desde Vancouver, Canadá Hasta Eugene, Oregon También en las ciudades cercanas A San Francisco Valdes de agua en serie Desde el domingo Sol y nubes en Houston, Texas Mientras Kansas City Y Phoenix, Arizona Soleados Las lluvias intermitentes El domingo en México Desde Sacualpan Hasta Cotsac Veracruz Sol y nubes en Culiac En Sinaloa México Cuernavaca Morelos Y en Infiernillo Michoacán La pepa de sol En Guanajuato Centroamérica Con lluvias en Cartago Y en San José Costa Rica El día lunes El noroeste Del continente Suramericano Con fuertes chaparrones Desde Mérida Venezuela Extendidas hacia Manizales Colombia Desde Buenaventura Pasando por Quito Ecuador Hasta Ambato Rayos En el corazón Del continente Yacuiba Y Tarija Bolivia Lluvias intermitentes Y rayos En el sur Entre vecinos De Ciudades Alta Argentina Sol y nubes En Tumbes Perú En Belo Horizonte Brasil Sol y nubes En Asunción Montevideo Y la pepa del sol Presente en los Andes Chilepo En Eurasia La temperatura En la madrugada De Ferrar Italia Es de menos un grado centígrado Copenhague Dinamarca Tiene lluvias y nevadas El día viernes Lluvias intermitentes Hasta el sábado Desde Acorunia Hasta Bilbao Y Vitoria España Lluvias Desde Carlsgur Hasta Mainz Alemania Lluvias intermitentes En Narsatel Y Atenas Grecia Riuyan China Hasta lluvios El día domingo Sol y nubes En Sidnia Australia Y Nueva Japón Soleada Samara Rusia Y la pepa El sol En Adisabe Va a Etiopía Informó Para en caso De que el mundo Se desintegre Helter Skelter Caracas Venezuela Desde Oaxaca México Llega Leroy ¿Cómo está Leroy? Hola muchachos ¿Cómo está? ¿Qué dice Leroy? Vengo a despotricar ¿Cómo gusta esa palabra? Despotricar Sí, sí Están despotricando Sí Porque es animal A usted también Se le representa Sí No tiene nada que ver No Pero yo me Mi madre usaba mucho Esa palabra Y siempre decía No, porque están despotricando Y yo me imaginaba Como un potrillo Que se iba desarmando Totalmente Pero no tiene nada que ver Porque no dice despotrillando No, no, no Es despotricar Pero es animal Me suena algo animal Despotricar Me suena algo animal Furioso Totalmente Me suena como un caballo salvaje Aventando patadas Para todas partes Y además Una palabra muy fina ¿No? O sea No estás mentando madre Estás despotricando Claro Y despotricar Viene a ser Cuando uno medio Habla solo ¿Vio? Se me sitúa O sea Por lo menos Era referencia siempre a eso Claro Despotricar Era como Protestar Pero no protestar Contra alguien Era protestar De No, fui allí Al final Está despotricando No se está peleando No hay un interlocutor Con cual pelear Sino que está despotricando Entonces por eso Imaginaba en medio De una llanura Un potrillo Aventando patadas A diesta y siniestra Bueno El Roy está despotricando Sí Me lo imagino Porque es como un animalito Totalmente Bueno Vengo a despotricar De mi trabajo La parte de atender A las personas La verdad Es una patada en los huevos Ve como todo tiene Relaciones La patada en los huevos De un potrillo Sí La verdad Que atender a las personas En realidad Le Roy Comengamos Sí, claro Bueno, pero en un negocio Pasa de todo Imagínese usted la situación Yo creo que Y eso por eso Explica a las nuevas empleadas Con cara de Me vale verga Lo que quieras comprar Empleadas y empleados Sí Chavitos Muy chavitos Hay mucha gente que se droga Para poder encarar Esa situación Porque realmente Sí, es una patada en los huevos En realidad Le Roy No es atender a las personas Lo que es una patada en los huevos Son las personas Los que son una patada en los huevos Claro, claro Pero bueno Porque hay que lidiar con mucha gente Muy random Totalmente La gente random La gente random No es fabulosa Nosotros con el señor Lagartija Tenemos una teoría De la gente random Existe la gente random Existe la gente random Es la que se asemeja Un chingo A Fongalé Toda la gente Que está caminando En el GTA Claro Eso es gente random Usted va por la calle Y lo que hay Es un chingo De gente random Y a veces dudas Sí Si son reales Si están programados Si son reales Si la chinga Alguno a veces Hasta los ve Como chocar Contra las paredes Contra los carros Interactual Y todo eso Ah, gente random Ajá Sí, gente random Hay un chingo De gente random Y tú tienes un negocio Y la gente random Va pasando Pidiendo cosas Y así Están los muy tranquis Bueno Hasta los hijos De su puta perra madre Que te tratan Culerísimo Como si fueras Una especie De no sé qué Te tratan Como un esclavo Ah, Leroy Alcánzame eso Leroy Te dije 10 veces Y ustedes dicen No nos conocemos Usted es un cliente No, pues ya te conozco En caso de que el mundo Se sintere Leroy Ven aquí Y qué pedo Y te tratan culero Ajá Pero bueno Con esos Los Se sobrellevar De alguna manera Porque bueno Atendiéndolos rápido Como que rápido A la verga En shot Ya Así Digo, qué quiere Pa, pa, pa Les hago el El Erroy Rapidísimo Ah, es terrible Es terrible Es una liebre El Erroy Rapidísimo Es unas velocidades Generalmente es rapidísimo Ni los audios De Whatsapp Tienen Es un 3x O sea, sí Generalmente es rapidísimo Sí, sí, sí Pero en este caso Se quiere sacar De encima rápido Y se lo da Hay varias cuestiones De la chamba Que todavía No les cabe En la cabeza A la gente Una de tantas Es la obligación De usar Para ingresar A la tienda Sí o sí Ponerse el chingado Bozal El tapabocas Siempre con su puto Argumento De No sirve Igual te contagias A la verga No, yo ya lo tuve Ya no voy a tener más En toda mi vida Ya estoy impune A todo Soy otra raza Muy superior A la verga Igual Bueno Te puedes enfermar Pero de otra cosa A la chingada Es obligatorio Si quieres entrar aquí Les digo Igual Me puedes irte Despacito Y sin escala ¿Sensas a dónde? ¿A dónde carnal? A la verga Les digo yo Y ahí empiezan los putazos Totalmente Pero bueno La cuestión es que Realmente Eso no lo entienden Y luego La otra gente Que me rompe Soberanamente Infinitamente Los huevos Sí Aquí voy a ir con algo Ajá Que yo lo comprendo Lo arroyo A ver, a ver Lo comprendo Estando de un lado Y del otro Demostrador A ver Inclusive muchas veces Me ha pasado Que yo soy El artífice De esta situación Y pido disculpas Ya al ingreso Y me miran Y generalmente sonríen Como diciendo Nada, siempre es bienvenido Un cliente ¿No? La chingada La gente que llega Diez minutos Antes que cerremos Su puta pinche madre Y habrá quien se justifique Yo chambeo Carnal Salgo a esta hora No puedo venir más temprano Pero tú tienes un negocio abierto Ajá De ocho de la mañana Sí A ocho de la noche Ajá Y te llaman No vino nadie En todo el día Y ocho menos cinco Ajá Cuando ya estás Metiendo las cosas para adentro Cerrando la persiana No sé qué Vergas Y a una Permiso Y tú dices Ay tu puta madre Estuve todo el día Solillo aquí Ajá Pero bueno Sí Y no Pero por qué Bueno si eso se repite mucho A diario Hay que cambiar el horario Exacto El error Evidentemente O sea A lo mejor Hay que abrir a la noche Póngale Claro A lo mejor la gente Determinó que su Herboristería Es un bar Y le aparece a las 10 de la noche Un chingo de banda No sé Una de las cosas que me saca Es mi cara de culo Que no la puedo evitar Ajá Cuando veo entrar gente Dos horas antes del cierre Sí Pues yo ya me empiezo A mentalizar un chingo Antes no del cierre Del business Y bueno No es que deje de atender Más bien intento Apurarlos O sea Leroy Bajo todas circunstancias Está siempre apurando A clientes ¿Por qué él está apurado? Vive rápido Vive rápido Leroy vive rápido Es un punk Bueno Y bien intento Apurarlos Yo prefiero eso Que me atiendan rápido Sí A que estén A que la hueva Que una le pida algo Y se vayan por ahí Lo miren Desde lejos ¿Qué me pidió? Sí Entiende No Yo prefiero que me Digan Ya Toma Sí Totalmente Tengo No tengo No hay tu talla De otro color No hay de otro color Pero así la cosa No Lerma La cosa lerma Es tremenda Bueno Y así Entonces Rapidísimo Los atiendo Para terminar mi día Del laboral Bueno Porque aparte de Contar todo Hacer el corte del día Luego Uno se cree que Cierra y se va Claro No Hay que hacer la caja Como dicen Ver que no le falte Que no le sobre Que no le venga Usted tiene el horario Que cumplir Y cuando cierra Cierra Y ahí empieza a hacer sus cosas Claro Lagarto Pero si usted no me sale Del local Y yo no puedo cerrar Ah disculpe Leroy No se hagan Porque estábamos adentro Perdón Perdón Lo esperamos Aquí en la banqueta Para una caguamita Banquetera Luego de la chamba En media hora Nos vemos Un abrazo grande Para Leroy De Oaxaca Damas y caballeros Llamas Matapoppers De Querétaro México ¿Cómo están Saludos poderosa nave Quiero contarles una anécdota Que me pasó El día jueves Ajá Es un poco larga Es un poco larga Pero es chida No es chida No pero vio que La longitud de las cosas Depende Depende Aquí apoyo plenamente Su versión del depende Porque No es larga A ver vamos Pero hay gente Pero hay gente Que le dice Es breve esta Y le manda Diez carillas Y hay otro Que le manda Esto es larguísimo Son dos líneas Pero bueno Fui a comprar Un par de CD's A una tienda A mi tienda De cabecera Michael's Rock'n'Roll Y me topé Al papá Del dueño De la tienda Al agarrar Los CD Que quería Volteé al mostrador Y vi un box set De una gran banda Llamada Astarte Mandé A la verga Los CD Que traía Y la compré Como si Bueno Podría mostrar No lo pensé dos veces Y lo compré Así Deme esto Si había seleccionado Tú unos CD's Dejé todos Y tenía que comprarme El box set De Astarte Totalmente Un viaje en el tiempo Total Una tienda de discos Comprando CD's Así soy yo Dice el Matapoppers Y me compré El box set De la banda Astarte Recordemos El Matapoppers Le gusta Música pesada Así Ruda Merol Bueno Empezamos a hablar De bandas El señor Es una Audioteca Andante Tiene un programa De radio Dedicado al metal De pronto Llegan dos chavos Como de 16 años Aproximadamente Entran y se quedan Atónitos De toda la mercancía Que hay Y bueno Y nos encuentran Tan clavados En plan de plática Que se nos quedan viendo ¿No? Como diciendo Los señores que saben ¿No? Y se acercan ahí A la fogata Bueno Entre Mí me da Un flashback Donde yo también Fui ese morro Que algún día Quiso Poder platicar Con gente así Y comprar Lo que me gustaba Más no lo que me alcanzaba Sé que sé O sea Y bueno Y se me salió Una lagrimita Y me puse a llorar Con el señor Y los chavos De 16 años Empezaron a ir para atrás Como diciendo Hola verga Les dio así como Que pedo Que pedo Que pedo Bueno Estuve pensando Que vamos a hacer Los que Bueno Izaremos esa bandera Del andar Cuando la vieja guardia Perezca Y esos morritos Que vi Serán los relevos Para cuando uno Ya no está En este plano Ave a la nave El metal Y el underground Dice el Matapoppers Conmovido totalmente Con una mano en el pecho En medio de la tienda de discos Con el señor Y los chavitos Así es la vida Carnal Un abrazo grande Para el Matapoppers Yo lo que quiero brindar Es muy 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 Con mucho ahínco Por esos chavitos De 16 años Digo porque Todo Todo los llevaría Hacia otro lugar Y con algunos esfuerzos Algunos conocimientos Algunos datos Algunas cosas Algunos intentos De no ser parte De las ovejas Del montón Van investigando Ahí por mundos Chidos del arte Un abrazo Para el Matapoppers De Querétaro México Damas y caballeros Y con ustedes Loras Rael De Chihuahua Como están Loras Rael Hola amigos De Encaso Como están Hace unas semanas Si Hace unas semanas Fueron unas semanas Claro Loras Rael Estuvo chambeando mucho En su casa Le mandamos un abrazo grande Estaremos con él Un abrazo para Loras Rael Se queda con Campanita Con nosotros Nosotros ya estamos listos Para brindar Pues ahí güey Está toda la banda Y brindamos Brindamos por Klaus Sama Por Lore Batory Por el Pisto Tóxico Por Kim Buo Por Jack de Silicon Valley Por la Rasta Por el Memo De Chihazle Por el Kowa Por la Unidad Suburbana Por el Benceno Por Abel Lunático Por Cletín Blaster Por Li Una Boliviana Encontrada en Suiza Por el Mico Miquel Por Ojos de Perro Azul Por el Manu Pineda Y así nos despedimos Por el Ban%. Dígame ¿Cómo ve la Tierra? La Veo Antigua Incunable Valiosa Histórica y recuperada. Ah, como la carta de Colón. La carta de Colón, cabrón, sí. Sí, güey, como la carta de Colón. La carta de Cristóbal Colón. Tiene una historia que anduvo por todas partes la carta de Cristóbal Colón. Una de las tantas. Ahora vamos a la historia. ¿Pero llegó al destinatario? Llegó al destinatario. Llegó al destinatario porque en realidad el destinatario eran los reyes de España. Pero bueno, a ver, la carta de Cristóbal Colón fue robada de la Biblioteca Nacional de Cataluña y volvió a la Biblioteca Nacional de Cataluña. El incunable de 1493 en la que el navegante relata a los reyes católicos su viaje fue sustraído en Barcelona entre el 2004 y 2005. Ah, mire. Y se recuperó en 2014 en los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, chale. A ver, el viaje de la carta fue más complejo aún que el de Colón, podríamos decir. En la carta que mandó imprimir en latín Cristóbal Colón al regreso de su primer viaje, conocida como Columbus Christopher Pistolae de Insulinis Zulinis, Indis, Supra, Ganger, Nuper, Inventis, que quiere decir de las islas de la India recientemente descubiertas más allá del Ganges. Ajá. Regresó a la... El Ganges es el río de la India. Claro, sí, sí. A ver, regresó a la Biblioteca Nacional de Cataluña después de más de 15 años de estar ausente. Ajá. La historia es, fue robada entre el 2004 y el 2005, como les decía, y exportada de forma ilegal a los Estados Unidos. Ah, chale. Donde fue recuperada en 2014. Sí. Pero antes de eso fue vendida en Brasil. Wow. Bueno, la misiva es una de las 16 copias que se conservan de este texto en el que Colón explicó su viaje desde la salida al Puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, hasta su regreso a Lisboa, Portugal. Claro. El 4 de marzo de 1493. La escribió en Barcelona y la imprimió en Roma. Ah, chale. Por Stefan Planck el 29 de abril de 1493. El valor de la carta es excepcional, por supuesto, porque aparte de ser de Colón, es un incunable impreso antes del 1500, lo cual realmente muy poco. La recuperación de la carta se produjo de una carambola, en realidad, fue después de que la Oficina de Investigación de Estados Unidos vino a detectar en el 2011 que había una de estas 16 cartas a la venta de la Biblioteca Ricardiana de Florencia, Italia. Ah, chale. En ese momento se comprobó que en Barcelona alguien había hecho lo mismo tras el robo, sustraída por un facsímil de gran calidad, la habían reemplazado. Claro, claro, claro. Fue como las obras de arte que a veces colocan un falso. Sí, 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 totalmente. Sí, y se había llevado los cuatro folios auténticos, pero no las tapas de los encuadernados. Entonces era como difícil enseguida detectar que faltaba. El hecho es que la original estuviera digitalizada desde el 2004, facilitó mucho en saber que ese era lo original. Si no, hubiera sido prácticamente imposible. ¿Cuántas cosas falsas estarán por ahí dando vueltas pensando que son reales? Antes de ser interceptada por el gobierno de Estados Unidos, la misiva fue vendida al menos en dos ocasiones. Ajá. En noviembre del 2005, por 600 mil euros en Italia y en junio de 2009, por casi un millón de dólares en Brasil. Ah, el dinero que recaudó esta chingadera. Es impresionante. Genial. Y además, ¿quién se quedó con esos dineros? A huevo. ¿Quién compró eso y terminó medio timado? En fin, amigos, la carta de Colón ha regresado y está una de las 16 cartas de Colón que andan por ahí en Cataluña. Nuevamente. Nuevamente. Ustedes dirán, ¿pero por qué en Cataluña? ¿Por qué ir a la residencia de los reyes católicos cuando se produjo el, 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 nada, el, 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 el avistamiento. Porque era las vacaciones, ¿no? Efectivamente, era como la, la estival. No sé, sí, sí, la residencia. Les vengo con una noticia. Me fui para las Indias y me topé con todo un continente. Ahí, Cristóbal Colón. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de lunes. El día lunes. Eso sí, si hay más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. El de Vivar, don Rodrigo, en el día de su cumpleaños. Felicidades. Vaya este abrazo grande hasta Veracruz. Estamos y queremos estar. Nada más quedaría esto. Ha sido, como siempre, un verdadero plaza. Desde la selva de asfalto azteca, el Batata Loco. Recuerden que. La resistencia existe. Desde Santa Paranoia. Un pueblo en el que nunca pasa nada. Pero podría pasar. Carla Pini. Chango chingón. Huachimontón de Teochitlán. Saludos a su compa del cowboy todos los días. Desde San Antonio, Texas. ¿De qué sé? Desde la cuna de grandes artistas. Mi linda ciudad Guzmán. Inge Papirrín. Desde Coatzacoalca, Veracruz, México. El Huevas. El Marvin. El ingenier Gabriel Tenero. Mister Nacho. Y Diego BM. La resistencia existe, cabrones. Huezque, huezque, dance, huezque. Huezque, 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 dance. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.